Personal del cuadrante de la estación de policía de Quibdó detuvo en flagrancia a Diener Cabrera Romaña, en un operativo que fue realizado en la vía principal del barrio La Esmeralda, donde ubicaron al hombre que conducía una motocicleta platino negra de placas FJW-85B, en una actitud al parecer sospechosa. En el momento de la requisa se le halló un arma de fuego tipo revólver calibre .38, marca Smith-Watson, con cuatro cartuchos para el mismo. El joven de 24 años es residente en el barrio Zona Minera de la capital chocoana. El capturado y la motocicleta inmovilizada fueron dejados a disposición de la unidad de reacción inmediata de la Fiscalía Seccional Chocó por el delito de tráfico y porte de arma de fuego o municiones.